El asambleísta Cronfle, su intervención basó justamente en el cuestionamiento de que no se debate y no se les da la palabra. Usted ha tenido diez minutos para expresarse en este debate como cada uno de los representantes de los movimientos y organizaciones políticos. Por favor, si tiene alguna queja, póngala por escrito caso contrario. Queda justamente evidenciada en este pleno la falacia con la que actúan muchos de los asambleístas en este pleno en sus intervenciones. Pónganle la palabra, asambleísta Javier Solano. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Definitivamente, yo creo, compañeros, que ha sido un tema fundamental e importantísimo el tema del diálogo. Un diálogo que definitivamente tiene que irse dando en el territorio, en los recintos, en las comunidades, en los cantones y en las parroquias. Y efectivamente, yo comparto un tema fundamental que no todos pensamos igual. Obviamente, aquí hay una concepción y una lucha política e ideológica. Por eso, más allá de dialogar y conversar las posiciones, tenemos que debatir, debatir ideas. Justicia social, equidad, redistribución de la riqueza, solidaridad, versus capitalismo, versus neoliberalismo, versus libre mercado. Y definitivamente, que el pueblo ecuatoriano defina y decida qué país quiere. El Ecuador de la solidaridad, de la justicia social, de la riqueza, de la revolución educativa, de esa riqueza en manos de todos los ecuatorianos. O ese Ecuador, que definitivamente los ecuatorianos, la gran mayoría de ecuatorianos, sean esclavos del capital, esclavos de las personas que de una u otra manera han hecho sus fortunas, muchas veces a base al sacrificio y a la muerte de muchos ecuatorianos. Tengo que clarificar otro tema fundamental e importante, y es obvio, como demócrata que soy, yo creo que los caminos de la democracia están en los ciudadanos y en las elecciones, y en el pueblo ecuatoriano. Se ha dicho muchas veces de ese adagio popular que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y en ese sentido yo me siento orgulloso de haber abierto un debate nacional en representación de mi partido, el Partido Socialista Ecuatoriano, el debate sobre la reelección, sin nombre y apellido, sino la reelección. Como un derecho también de las personas, de ese vocal de la junta parroquial, de ese concejal, de ese alcalde, de ese prefecto, de ese asambleísta, del presidente de la república, a ser candidatos. Y que el pueblo, que la voz del pueblo es la voz de Dios, pueda elegir o no dentro de los candidatos que van a la reelección. Y que definitivamente, del mismo modo, puedan también elegir de la alternabilidad como propone la oposición y el banquero Laza. En ese sentido, los ecuatorianos tienen que tener absoluta claridad de las propuestas que hemos hecho. Y que los diálogos son sinceros, como nosotros permanentemente visitamos, en mi caso, las 19 parroquias, los siete cantones de la provincia de Bolívar, y saben de nuestras actuaciones, y saben que en la vida actuamos con la mente lúcida, con las manos limpias y el corazón ardiente, en beneficio de la provincia y en beneficio de la patria ecuatoriana. Tengan la plena seguridad, hermanos ecuatorianos, que este proyecto político de Revolución Ciudadana es carne de los huesos de los ecuatorianos, y que realmente la gente se va dando cuenta de esas grandes transformaciones en salud, en educación, en vialidad, en becas, y que realmente el pueblo ecuatoriano sabe lo que necesita. Es obvio que tenemos que dialogar y conversar, y decir las cosas como son, la verdad sobre todo. Es un pasaje bíblico, la verdad os hará libres, pero no las verdades a medias o las mentiras. Que definitivamente los ecuatorianos tengan la capacidad de escoger, y públicamente vuelvo a manifestar, como es la posición del Frente Unidos, que también me honro en dirigir y presidir, y mi organización política, el debate, el debate político, que los dirigentes de la oposición debatan políticamente, justicia social, que es nuestros principios ideológicos, versus, repito nuevamente, capitalismo, libre mercado, neoliberalismo, el capital sobre las personas, que es la ideología de la oposición, o las personas sobre el capital, la redistribución de la riqueza. La paz se basa en esos temas. Y definitivamente decirles a la ciudadanía, y esa es la gran tarea que tenemos como ecuatorianos, y obviamente como asambleístas, trasladarnos al territorio, para que los ciudadanos, en ese contacto permanente, con las personas que eligieron, podan escoger ese destino y ese futuro, en beneficio de los ecuatorianos. Es obvio, y aquí se ha repetido reiteradamente, el único que no se equivoca, es el que no hace nada, porque la comodidad de no hacer nada, definitivamente es la que marca, y que obviamente no complica. O dicen que la fórmula del éxito es querer quedar bien con todo el mundo. Tengan la plena seguridad que van a tener esa gran consulta popular en las elecciones del 2017. Y ahí el pueblo ecuatoriano sabrá definir el cambio, la transformación, esta revolución ciudadana, que tampoco podemos ser ingenios y decir que el Ecuador ya cambió. Es un proceso en construcción, y que depende del trabajo, del esfuerzo de todos los ecuatorianos, y particularmente de los que nos sentimos orgullosos de ser parte de este cambio y de esta transformación, y definitivamente con ideas, con propuestas, con obras, que las obras son amores y no buenas razones, la patria podrá decidir claramente el 2017. Y plenamente seguros, compañera presidenta, que ese gran debate como lo estamos realizando, avalizará esa decisión valiente, decidida, que tenemos que trabajarla como es el tema de la reelección. Que este tema de la reelección también tiene que ir acompañado con otros temas. Es obviamente, se tendrá que fortalecer el código de la democracia, se tendrá que fortalecer la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, para que definitivamente también esos alcaldes, esas autoridades que tienen el derecho de participar y lanzarse a la reelección, también la ciudadanía y las autoridades del control puedan controlar los fondos y los recursos públicos que son utilizados en campañas y en esas inmensas marchas que vemos que quieren aupar en algún momento dado. Compañeras y compañeros, yo quiero sumarme, felicitar al compañero Fausto Cayame por esta importante iniciativa y decirle al mundo entero que el Ecuador es un mundo de paz y que habemos personas que vamos a luchar por esa revolución de justicia, de solidaridad, de equidad, una lucha permanente por la paz y por el bienestar de todas y de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, compañera presidenta.